Puedes mejorar la pintura económica que venden en Aurera, Soriana, Chedragui o cualquier pintura barata aunque sea de la más baja calidad que venden en cualquier supermercado. No tienes que gastar tu dinero comprando pintura cara. Puedes reducir los costos gastando tan solo una décima parte de lo que te gastarías comprando pintura muy cara. Materiales a utilizar Una cubeta de pintura de 19 litros de cualquier pintura de la marca más barata. En este caso es pintura matiz que venden en Aurera por 230 pesos, 11 dólares. 4 kilogramos de cal hidráulica, de la que se usa en construcción. Costo 10 pesos por los 4 kilogramos. Medio dólar. Un litro de pegamento blanco, también conocido como cola que usan los carpinteros, el más económico que puedas comprar. Costo 80 pesos por un litro. 4 dólares. Gasto total, 320 pesos. En este momento, únicamente se abrió la cubeta de pintura económica y se revolvió para mezclar perfectamente su contenido. Aquí estamos aplicando la pintura como viene en la cubeta. Como puedes observar no cubre bien ya que es de muy baja calidad. Aunque le dé dos manos, la pintura económica no logra cubrir bien. Necesita mejorarse. En este momento ya agregamos medio kilo de cal a la pintura. Estamos haciendo solo 4 litros de pintura para la muestra. Tú debes agregar 4 kilogramos de cal a la cubeta de 19 litros de pintura económica. Mezcla muy bien la pintura. Durante mínimo 2 minutos, debes mezclar con un tubo, una varilla o con equipo mecánico. Lo que se te haga más fácil. Mezcla muy bien la pintura. Durante mínimo 2 minutos, debes mezclar con un tubo, una varilla o con equipo mecánico. Lo que se te haga más fácil. Aquí agregamos el pegamento blanco. Esto le dará adherencia o fijación a la cal. Es muy importante seguir mezclando vigorosamente la mezcla. Podrás pintar muros con la más alta calidad. Pintura que durará mínimo 5 años. Podrás mejorar la calidad de una pintura muy económica y te quedará como la calidad de Promillo Durex Master de Comex o de cualquier pintura de excelente calidad del mercado. Debes agregar un litro de pegamento blanco para una cubeta de 19 litros. La pintura ya está lista. Es hora de comenzar a aplicarlo. Aquí estamos aplicando la primera mano. Deja secar toda la noche. Esto hará que la cal logre blanquear el muro al secar muy bien. Es importante dejar secar la pintura. No aplicar la segunda mano minutos después de terminar la primera mano. Al siguiente día estamos aplicando la segunda mano. Resumen del procedimiento. Primer paso. Agregar 4 kilogramos de cal a la cubeta de pintura económica. Debes hacerlo en dos cubetas, partiendo las cantidades en mitades, para poder hacer la mezcla. Debes mover durante 2 o 3 minutos continuamente para asegurarte de mezclar bien la cal en la pintura. Segundo paso. Agregar el pegamento blanco. Un litro de pegamento agregarlo a la cubeta de pintura económica. Mover continuamente durante 2 o 3 minutos. Listo. La pintura no se cae ni se transparenta. Se adhiere perfectamente al muro por el pegamento blanco. Esta pintura te durará por más de 5 años. Garantizado. Espero que te sea de utilidad este tutorial. No te olvides de compartir.